Mi niña, la más chiquita de dos Bonita, la prietita del arroz Todito, lo que ella solicita Quisiera, dárselo yo enseguidita Porque ella, es muy buena pa' la escuela Perfecto, saca siempre sus tareas Quisiera, que a ella nada le faltara Por siempre, su mami la consolara Mi meme, así le digo yo a mi Vicky Lu Ella junto a su hermana Lupita Ella junto a su hermano Lenin Ella junto a su mami Becky Forman mi mundo 5 de noviembre de 1991 Dios te trajo al mundo En la clínica del Issste de Navajoas, Sonora Pequeña, hija mía Yo te brindo Mi canto Viene de lo más profundo Mi vida, la diera si es necesario Por ti, mi niña yo la regalo Porque ella, es muy buena pa' la escuela Porque ella, es muy buena pa' la escuela Perfecto, saca siempre sus tareas Quisiera, que a ella nada le faltara Por siempre, su mami la consolara Por siempre, su mami la consolara Porque ella, es muy buena pa' la escuela Porque ella, es muy buena pa' la escuela Perfecto, saca siempre sus tareas Quisiera, que a ella nada le faltara Por siempre, su mami la consolara Por siempre, su mami la consolara ¡Uh! 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 ¡Uh!